Y todos a bailar los solteritos, los fiesteritos esta noche A ver dónde están Dónde están los fiesteros, los pachamameros Que han venido a pasarla bien esta noche Vamos, vamos, vamos Ahí está la gente de Pachogasta también Que se ha llegado esta noche A bailar, a disfrutar de esta noche Suena ese acordeón chiquito Claro que sí Para todos los amigos de Palermo Y esto que suena, que suena dice Hey, 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 hey Para los gauchos Arriba gauchos, gauchos Y la gente de Pachogasta Hizo eso Para los felicitores Dale, dale, dale Suena ese acordeón Para los amigos de la Gita Vamos seguro Eso, 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 lo que se están tomando todos, arriba, 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 para los amigos de Rodeo, pueblo viejo, vamos, la poma también, para todos los amigos que van llegando, bienvenidos, eso, 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 suena chiquito, suena, suena, esas cuerdas gordas, como hace mucho, como hace mucho, eso, 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 vamos, 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 arriba, 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 a ver los amigos del fondo, la gente soltera, a las chicas solteritas de esta noche que han llegado a bailar, a gozar, invitamos a pasar adelante, porque esto sigue, sigue, sigue la super banda, a ver ni cómo, Chiquita Chiquita Una alegría, una alegría Suena, suena, suena Chiquita 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 Los que se están tomando todo esta noche ¡Vamos, vamos, vamos! Sigue ¿Y dónde están los solteros? ¡Arriba los solteros! ¡Oyelo, oyelo! Para los cerveceros esta noche también ¡Arriba la cerveza, arriba la cerveza! Para la gente de Potrero, de Granos, Cortadera ¡Arriba, arriba, arriba, sí! Sigue, sigue la cumbia, sigue ¡Raila la cumbia, mueva! ¡Armerito, carmerito, mueva! ¡Sí, cintura, cajera, cintura, cadera, cintura, cadera, chiquita! Para todos los fiestearitos, los solteritos ¡Arriba, arriba, move, 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 move! Para la familia Para la familia Cárdenas también ahí, ché ¡Y mueva, mueva! ¡Y suena esa guitarrita, suena! ¡Seguimos! A ver, hay gente solterita esta noche ¡Vámonos los solteros, arriba, 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 arriba! ¡Los que se van a amanecer! ¡Los que van a tomar hasta lunes, ché! ¡Ahí están los amigos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Este tema va para vos, amigos! ¡Arriba la gita y el toque suena, dice! ¡Y, ye, 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 ye! ¡Uy, ye, 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 ye! Para todos los amigos de Panermo ¡Aguante la fiesta esta noche! ¡Vamos, San Cayetano! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Mira qué bonito! ¡Uy, uy, uy! ¡Eso, eso, chiquito! ¡Suena, suena, suena, suena! ¡Arriba, arriba! ¡Vámonos, fiestanos! ¡Vámonos, arriba, arriba, para vos! ¡Con alegría, con alegría! ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡Sigue, suene, suene, saco, Dios! ¡Saúl! ¡Vamos, ya, a ver! ¡Vamos, cómo, 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 cómo! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡A ver! ¿A dónde están los hinchas de River esta noche? ¡Arriba los hinchas de River! ¡Arriba los hinchas de River! ¡Y los hinchas de Boca! ¡Como chiquito! ¡Como yo! ¡Vámonos, hinchas de Boca! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y esto que suena, que suena, dice! ¡Dale, dale, dale! ¡Como, como, cómo! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Y mueva, mueva! ¡Porque se para abastar! ¡La super banda de Eri! ¡Viva y la chiquita! ¡Mueva! ¡Viva, chiquita, báil, chiquita! ¡Eso, eso, eso! ¡Sí, sí! ¡A ver, sí! ¡Sigue! ¡Vamos, amigo Pedrito! ¡Vamos, Pedrito! ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡Vamos, amigo Eduardo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Curele, herida, curele, herida! ¡Eso, eso! ¡Vale, vamos! ¡Baila, chiquita! ¡Baila! ¡Eso, eso! ¡Sí, sí! ¡Vamos, el club de Pedrito esta noche! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso, eso, eso! ¡A ver! ¡Dónde está la barra más fiestera esta noche! ¡Dónde están las chicas, los fiesteritos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, los que se van a tomar toda esta noche! ¡Bailamos, saltamos, cantamos! ¡Y esto se dice! ¡Dice! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Para todos los amigos que van llegando, bienvenidos! ¡Vieron qué bonito! Tengo sed, mucho sed, eso y eso Sigue, vivamos los fiestas Con sentimiento A bailar, a bailar, a bailar, a bailar A los amigos de Invasión de Amor también ¡Fuega! 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 ¡Eso! 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 ¡Cómo suena esa cordillón! ¡De recuerdo, recuerdo! ¡Eso! ¡A los amigos de Pollo Basta! ¡Vamos de lleno! ¡Otrero también ahí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Los amigos de Rodeo, pueblo viejo! ¡Sausalito! ¡Eso! ¡Dijé! ¡Dijé! ¡Este ritmo carperito para vos, para vos! ¡Para todos los amigos de Pollo Basta! ¡Eso! 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 ¡Y los amigos de La Poma! ¡Para la misma! ¡Eso! el ritmo sin igual ay son a 8 a ver donde está el hogar hecho de esta noche rapuca y sapuca vamos palerco arriba aguante la fiesta patronal para los que se están tomando esta noche el ritmo bien tropical vamos a hacer el agua y aquí llego la alegría el ritmo del alma mía contigo quiero bailar pensar y poder igual y aquí llego la alegría para el ritmo del alma mía contigo quiero bailar pensar y poder igual ché y ché alán de los topitos vamos topitos arriba aguanta el fermé con coca esta noche salud 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 Suena, suena acordeón Vamos la super banda verde, para todos los carperos Así estamos esta noche, no paramos hasta el amanecer Vamos, vamos, vamos Y que suene, y que suene, que suene Con alegría, con alegría Con sentimiento cartero La super banda verde Va, 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 va Eso, eso, eso Tengo sed, tengo sed, tengo sed Eso, 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 eso Vámonos fiestero Vámonos fiestero Vámonos fiestero Vámonos fiestero Arriba, arriba Cintura, cadera Cintura, cadera, cintura, cadera Y cero, 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 cero Como anoche, como anoche Viva, viva Y viva, viva Viva, viva Y viva Viva Y viva Suena, suena ese acordeón Carmelos Saúl Vamos chiquitos, suena esa cuerda Sí, 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 super banda. Vamos, vamos, vamos. Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera. Y la gente del rodeo. Vamos, los que estaban tomando todos. Aguante la cervecita, vamos, vamos Riva Para todas las chicas solteritas esta noche, vamos, vamos A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Para los amigos del fondo, los que ya han llegado recién Roteo, vamos, vamos Roteo al pueblo viejo, arriba la poma Para todas las chicas hermosas esta noche también Mueva, 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 mueva Para los amigos ahí, para las familias Cárdenas Ahí están, se están tomando todas Salud, salud, salud A ver, ¿dónde están los hinchas de River esta noche? Vamos los hinchas de River, los hinchas de River Y los hinchas de Boca Adiós los campeones, che Para el amigo torerito, hincha de Boca Eso, aguante el fernet, che Salud, no comida nada, eh A ver, este tema vaya para todos los gauchos Esta noche Y esto que dice, que dice, que dice, que dice Que suena Che, 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 che Para los fachamameros, también, che Eh, juega, 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 chiquito Eh, co, 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 co Uy, 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 uy Yo tengo mi sombrero, cumplemero Yo quiero bastante a mi blanco herido No me lo quiero, no me lo quiero 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 Yo tengo mi sombrero, cumplemero Yo tengo mi sombrero, cumplemero Che, che Arriba los fieteros, arriba Arriba los fieteros, arriba Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Y esto que dice, que suena otra vez Para todos los amigos fiesteros, bailanderos Porque, che Che Querida Querida del alma No te vayas, no te vayas Hey, 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 hey Hey, hey, hey Eduardo, ¿cómo dices? Sí, mueva, juega Lo canta chiquito y dice Me grita negra del alma Porque no quieres que llueva Me grita negra del alma Porque no quieres que llueva Así estaba la mañana Cuando yo empecé a quererme Así estaba la mañana Cuando yo empecé a quererme Eso, eso Así estaba esa mañana Para todos los enamorados Para todos los enamorados de esta noche Como lo bailan los rechos Hey, hey, hey Hey, hey Lleva chiquita Lleva chiquita Hey, hey, hey Hey, hey Tiro, qué bonita 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 Sigue, 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 sigue la banda Verdi, como dice. ¡Eso! ¡Pero qué bonito! ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos chiquitos! ¡Para cortarse la vena! ¡Vamos los enamorados! ¡Los amargados también! ¡A ver cómo dice! Déjame recorrer todo tu cuerpo por mis manos Y ya en ti Esas cosas que uno siente cuando se ama Pero sé Que te descubra hoy tu cuerpo por mis manos Me pregunto Si lo hiciste por placer o por que me amas ¡A ver cómo dice! ¡Para cortarse la vena! ¡Es tu primera vez te lo pido! ¡Para frente el amor! No ninguna mujer lo he sentido ¡Venganle! ¡Uy, uy, uy! ¡Una alegría con sentimiento! ¡Chile, chile! ¡Chile, chile, chile, chile! ¡Vamos los fiesteros! ¡Aguante Palermo! ¡Para todo, para todo! Déjame recorrer todo tu cuerpo con mis manos Y sentir esas cosas que uno siente cuando se ama Quiero ser quien te escura hoy tu cuerpo con mis manos Y pregunté si lo hiciste con placer o con rechazada Yo sé que mi hija nada más te lo pido Yo sé que mi hija nada más te lo pido Y sentir esas cosas que uno siente cuando se va a ir a ir a ir a ir a ir a ir a la ¡Vale! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la! Y se ve, 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 se ve Vamos, vamos, vamos Suena, suena, se ve, acordiente Y se ve, se ve, se ve, se ve Con la herida, con la herida Vamos los fiesteros Ya lo nuestro ha terminado Cuando estás junto a mí Con los cuentos de la gente Que lo nuestro ha terminado Si tú supieras todo lo que voy a sufrir Mi amor, yo te amo a ti Sin ti, mi amor, no sé vivir Si tú supieras todo lo que voy a sufrir Mi amor, yo te amo a ti Sin ti, mi amor, no sé vivir Si, vamos, vamos, vamos Arriba, pa' yo, gasta, si Buena vista Cortadera de grano Para todos los llamillos que se van llegando Como dice chiquito Soy. Soy tuya, por amor Soy tuya, por server El que le dure algo hay Que a tu corazón Conamba. Estras enamoradas sin saber Por culpa de aquel hombre Que tenía mujer Tu corazón va a sentir mejor Por culpa de que el hombre le tenga el cañón Le tenga el cañón Y llora y me encuentra explicación Cumbra en su corazón Le pregunta cómo fue el de odiar Después de haber querido tanto sufrirá Tanto sufrirá Arriba, arriba, vamos los viejeros, che Los pachamameros de esta noche, pero Aguante, aguante, che Dale, dale, dale Arriba, arriba, arriba La poma presente también, vamos, vamos Ahí por los amigos, colegas músicos De invasión, de amor A ver, a ver dónde están los solteritos esta noche ¿Hay solteros? Arriba los solteritos Parece que todos están pomelos, eh Parece que sí A ver la gente bailantera, la pista Esta es la fiesta de Palermo Vamos, vamos, che A ver los pomelitos, vamos Los que se han escapado de la casa Ahí para los amigos que están con todas las pilas, eh Se están tomando todo Y esto que suena, dice Para todos los fiesteritos, los hinchas de Boca Y los hinchas de River Para los amigos de Lufet Y los hinchas de River Aguanta la cervecita fría, como de ella Eduardo, vamos Eduardo Dale, dale, dale Tengo sed Que suene, que suene, que suene A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailarte Sí, 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 no, 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 sí, sí, sí Vamos, chicos, arriba las parejitas ahí, gracias, pues, aguántese, no se canse, no se canse Vamos, bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailarte Ahí, un saludo, para Felicita Colque, desde Pachogasta, ahí que se ha llegado, eh A bailar, a bailar, a bailar, vamos Pedrito, a todos los amigos que están presentes esta noche A bailar, o los pago una cerveza, eh El que baila más bonito, los pago una cerveza Vamos, vamos, vamos Un saludo cariñoso para las chicas también, que se vivieron desde Cachi Y esto que dice, que dice, que dice, que dice, que suene Yeah, 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 yeah Vamos Y se, se, que dice como anoche Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera Suena, 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 cordial Vamos, vamos Javier, Javier Sonido Verdi esta noche también para ustedes Vamos, vamos, vamos A bailar, a bailar, a bailar, a bailar chiquita Eso, 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 eso Los que están tomando fermecito con coca Vamos, vamos Los que están tomando cervecita Salud, salud, salud Y esto que suena, que suena, que suena, dice Que suena, que suena ese acordeón, Saúl A ver, chiquito Y esas cuerdas gordas Un, dos, tres Que suena Y sí, 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 sí Para todos los cuerpitos de sirena Para todas las chicas hermosas De Palermo A Yogasta Vamos, Buenavista, arriba, arriba Y ese pacito sensual Y ese pacito sensual Y ese, 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 ese Cintura, cadera Cintura, cintura, cadera Cintura, cadera, sí Como Isabel Yo solo una noche Y solo una noche De tu cuerpo Solo una noche Y que suena Quiero tenerte Le busco todo el camino a tu cuerpo ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos la gauchita, lo gacho también! ¡No se mache, no se mache! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Mira qué bonito! Ese pasito es el sol, ese pasito es el sol ¡Ese pasito es el sol, chiquita, chiquita! ¡Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera! Solo una noche, me tengo en solo una noche Quiero tenerte, le busco todo el camino a tu encuentro Cuerpo de pasiva, tu cuerpo ha hecho una sirena Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cintura! ¡Como anoche, como anoche! Seguimos invitando a todos los amigos que están afuera A pasar, porque esto recién comienza Hasta el amanecer no paramos, hasta el lunes, martes Aguante los feriales Arriba los fieteros, arriba Arriba los fieteros, arriba Sube el rumbo, sube, 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 sube Vamos los fieteritos a calentar el cuerpo Y dale, dale, dale Arriba las palmitas Y palmas, 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 palmas Porque esto es la super banda verde, chiquito Claro que sí El saludo para la amiga Felicia desde Payogasta Y tú Claro que sí, con toda la avalancha ahí Este tema que suena y que dice Y sé, y sé, y sé, y sé, y sé Y juega, 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 juega Pero qué tema, papá Para todas las chicas solteritas de esta noche Y sé, y sé, y juega, y juega, chiquita, juega Arriba los gachos, arriba Y sé, 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 y sé Y mueva, y mueva, sí, sí Y cómo lo baila, y cómo lo goza Y dale, 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 dale Para los amigos de la bomba Para los amigos de la bomba Rodeo por los viejos, a un salito, che Para todos los solteros fiesqueritos Los que están en el campo de la casa Y sé, y mueva, y mueva, chiquita, mueva Mueva, y mueva, y mueva Y sigue, y sigue, arriba las palmitas Y mueva, y mueva, y mueva, y mueva, y mueva, mueva, mueva Aguante San Cayetano, che Tengo sed, y tengo, tengo, tengo mucha sed El agua, el agua, el agua me hace mal Vámonos, sediéndote, che Y sé, y sé Aguante los pichines Los que se están tomando toda esta noche Hey, hey, hey Hey, hey, hey Y sé, hey, hey A bailar, a bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar Y sigue Suena ese acorde, suena Para la chiquita de esa loca Vamos, ya Y tengo, tengo, tengo mucha sed El agua, el agua, el agua Que están tomando vodka Salud, 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 che Aguante el verde con vodka, que Y va, y baila, baila, baila Sí Mueva, mueva, mueva Sí Y sé, y sé, y sé Eh, y sé Suena ese acorde Y todos, y todos los piesteros Y todos los solteros Arriba los solteritos esta noche A ver, hay solteros Arriba la manito Arriba la manito los solteros Los pomeros también Los que se me escapo de la casa Eso A ver dónde están los tirines Y baila tirín Y voy a tirín Y baila tirín Y voy a tirín Y baila tirín Y voy a tirín Y sé, y sé, y sé Para todos los látigos también, che Vamos Eduardo Sí, sí, sí Sí, sí, sí A ver cómo es el chiquito A ver Viva el latín 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 Y chapetín Cintura, cadera, cintura, cadera Y se, 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 vamos los pichines Parando los gauchos también Y sigue, y sigue, y sigue así Y mueva, y mueva, y mueva, y mueva, mueva, mueva Y mueva, mueva, mueva como noche Porque esto es la super, super banda verde Y es chiquita Y sigue, y sigue, apretadito, apretadito Así lo baila Palermo este Rampa y leche, vamos el club de Palermo Y suena, y suena, y suena Y suena, y suena, que sí Y vamos, y vamos Para todas las chicas solteritas Las pomeritas también esa noche Y mueva, 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 mueva Cómo lo baila Ever Cómo lo goza Ever Y sigue, 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 sigue Arriba los fiesteros Arriba los fiesteros Vamos, vamos, vamos Aguante Palermo, papá Para todos los clubes de Palermo Los fortines gauchos A ver el sapucai de los gauchos Y para los llenos de invasión de amor También en la noche A ver el sapucai de invasión de amor Ahí para los amigos, ahí A bailar, a bailar, a bailar Y esto que suena y que dice Y se, y se, y se, y se, y se, y se ve, se, ye Vamos, vamos, vamos a Voca, bailate Y vamos chiquito Miren que bonito Y baila, baila, baila Sí, sí, sí Con alegría, con alegría A ver como dice Esta gana que yo canto La tengo con cariño A mi tengo capaz de hacer San Carlos Tolomón Alcazaco, Anímana Que recuerdos tengo allá Esta gana que yo canto La tengo con cariño A mi tengo capaz de hacer San Carlos Tolomón Alcazaco, Anímana Que recuerdos tengo allá Apoyante, tierra Paraíso del millón Y yo te libero Aguante, tierra Paraíso del millón Allá donde yo termino Y yo te libero Y sé, y sé, y sé Arriba los maitos Sacude, 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 sacude Sacude, 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 chiqueta Y yo te libero Para todos los amigos Y yo te libero Que van llegando Bienvenido Y... Y... Y fuera Y fuera Vamos chiquitos Y bueno, saco de hoy Chau Chau Sigue, sigue Y esa Zapuca, zapuca Y saco Para la vacancia De Pachobato Ahí los muchachos Ahuante el ferniz Con coca Para el amigo Torerito ¡Buenas noches! ¡A ver cómo llenas! ¡Dale, dale, dale! ¡Me encanta tu chiquito! ¡Qué buena está tu hermana, tu hermana, tu hermana! ¡Pero qué linda ñaña, que tienes cuñado! ¡Qué buena está tu hermana, tu hermana, tu hermana! ¡Pero qué linda ñaña, que tienes cuñado! ¡Tiene el cotidiano divino del mejor! ¡En honor a tu hermana, que haga la invitación! ¡Comemos unos tragos! ¡Hasta por favor! ¡Presenta a mi a tu hermana, para darle el corazón! ¡Y así así prontito, nos vamos a casar! ¡Despídete pronto, de lujo y de mamá! ¡Qué buena está tu hermana, tu hermana, tu hermana! ¡Pero qué linda ñaña, que tienes cuñado! ¡Qué buena está tu hermana, tu hermana, tu hermana! ¡Pero qué linda ñaña, que tienes cuñado! ¡Y se ve, y se ve, y sube, 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 sube! ¡Y todo con la palma, la palma, 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 palma! ¡Y esto que suena! ¡Y esto que suena para toda la baganza ahí! ¡Un, dos, tres! ¡Saltando, saltando! ¡La racamora! ¡La racamora! ¡Y para las chicas del rodeo! ¡Para la maris! ¡Para los amigos del rodeo! ¡Vamos, los amigos del rodeo! La misma baila que no me quieres mucho La misma baila que no me quieras nada Y al fin y al cabo, esta tu herencia de la red Yo no me amores, con amor se acaba Si no me quieres, la misma baila Y no me beses, la misma baila Y no me piensas, la misma baila Y no me chapas, la misma baila ¡Hey, hey, hey! ¡Vamos, rodeo! ¡Para la Paulita, che! ¡Vamos, Paulita, bailar, bailar, bailar! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Y sigue, y sigue! ¡A ver la baganza ahí! ¡Tan solteritos los muchachos! ¡Tan solteros! ¡La chica también! ¡Tan escapó de la casa, parece! ¡Ah, más o menos! ¡Ahí está la chica! ¡Y vamos, vamos, vamos! ¡Y esto no para, sigue, sigue! ¡Y esto no para, sigue, sigue! ¡Con este tema! ¡Chiquitos, para quién quieres dedicarla a ver! ¡Para la chica del rodeo! ¡Las chicas ahí están presentes en la noche! ¡Para los llangos también, eh! ¡Ahí están! ¡Gracias por el aguante! ¡Y esto que suena y que dice, que dice! ¡Vamos, Palermo! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Chacule, chacule, chacule! ¡Chacule como anoche! ¡Esa! ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos a los solteritos! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Vamos, chiquitos! ¡Sueven esa cuerda gorda! ¡A los amigos del fondo! ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailarse! ¡Y esto! ¡No! ¡Sacule, sacude! ¡Arriba, y mueva! ¡Cintura, cadera! ¡Cintura, cadera! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, dale! ¡A los amigos que tanto más es todo, ché! ¡Con cariño, con cariño! ¡Vieron qué bonito! Con alegría, con sentimiento Para la laquita, la laquita salta capital también presenta a los muchachos Y se ve, y se ve, y se ve, y se ve Para la familia cristiana, y se ve Y mueva, 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 así Y se ve ¡Vamos los gauchos! ¡Arriba los gauchos! ¡Eso, eso, eso! ¡Sapuque, sapuque, hierro! ¡Vamos los gauchos! Para todos los amigos que van llegándose Para todas las chicas solteritas esta noche Y esto, y esto no para, sigue, sigue Y esto no para, sigue, sigue Dale, y dale, y dale, y dale, y dale ¿Y cómo que dices? Sí, 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 sí Checo, 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 checo Pero coso bonito Con alegría, con alegría Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera Y esto se está poniendo bueno Porque está súper bueno, a ver mi chiquito Vamos los cerveceros Corrachitos, dale Paulita Paulita, bailala, bailala, baila Para todos los amigos de Rodeo Saúl y Sanito, pueblo viejo Los chicos de la Poma también Arriba, arriba, arriba Vamos los fiesteros, arriba los fiesteros Y tengo mucha sed Suena esa acordeón, Saúl, Fabián Churre, churre, churre esa ticla Hermano negro de Pachogasta Vamos Felicita Colque A bailar, a bailar, a bailar Vamos Pachogasta Para la vacancia ahí, que nos está tomando todo Para la familia Chilo Familia Gutiérrez Vamos, vamos, vamos Sacar las bananas, chicas Y mueva, mueva, sí Dale, dale, dale Y para la gente de Cachi también Cachi presente Arriba la gente de Cachi Y sigue, y sigue Y toma tu cerveza Y toma tu cerveza Toma Los que están tomando tinto ahí los muchachos Están tomando vino tinto ahí Salud, salud, ches Los amigos de Palermo De Pucará también presente Vamos, vamos Cómo lo bailan, cómo lo gozan Cómo lo bailan A la familia Tapia El rodeo también ahí los muchachos Para las favoritas Y sigo, y sigo, y sigo Seguimos, seguimos, seguimos Pero qué bonito Cómo lo bailan, cómo lo gozan En fiesta patronal Palermo Este, ché Viva San Cayetano Viva, viva Para los muchachos Que se están tomando todos Arriba, 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 arriba Arriba los muchachos Eso, 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 eso Vamos, chó Ese acordeón Cómo suena Y sigue, y sigue Y sigue, y sigue Y sigue, y sigue Y sigue, y sigue Y sigue bailando Sigue gozando A ver dónde están los hinchas Del River esta noche Arriba los A ver los amigos Los hinchas de boca como yo A ver, vamos Los hinchas de boca, ché Los de rodeo Hinchas de boca Hinchas de River De ninguno De rodeo Vamos Vamos Los pichines Con este tema Nos vamos A una brevísima pausa Y esto Y esto Y esto Que suene Que suene Que suene Que suene Y dale, dale, dale ¿A dónde están los borrachos como yo? Borrachos, 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 borrachos Los que se van a tomar todos hasta el lunes Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue Vamos los borrachitos Los pachamameros Eso Vamos 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 Los chascos De la toma También Ya se vienen Refugiados Se viene Corazón Salvaje También esta noche Para seguir bailando Para seguir disfrutándose Vámonos enamorados Los solteritos Los pomeritos Vámonos pomeros Arriba los pomeros Arriba los solteros Dale, 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 dale Sacude, 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 sacude Sacude, sacude, sacude Yeah, yeah, yeah Así me gusta palermo, así me gusta bailando Los que están tomando volca, che Como yo Arriba, 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 chiquito Nos vamos, nos vamos, nos vamos Ahora pausa, che Si, 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 si Si acabo Nos vamos a la pausa Y ya volvemos Ya se vienen Ya se vienen las siguientes bandas A seguir bailando, gente linda Verde Gracias, gracias a todos los que hicieron la aguante